Gracias. 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 Ah, ya está. En el año 24 damos comienzo al primer pleno ordinario de esta anualidad, no sin antes excusar a nuestro estimado alcalde, Alejandro Morán, que nos encuentra en Busot, está en IFEMA, en la Feria Internacional de Turismo, representándonos y presentando a todos los asistentes, que creo que son del orden de más de 100.000. FITUR es actualmente la segunda feria internacional más importante del mundo, presentando el nuevo folleto que en los últimos tiempos nuestro compañero, el concejal Fernando Corral, por la ayuda de algún otro compañero, ha estado editando, que es este, que pronto estará a disposición de todo el mundo. Es un folleto que pone en valor las bondades y los encantos turísticos del municipio. Así que Alejandro se encuentra en Madrid trabajando y representando al municipio. Así que, dicho esto, damos comienzo al pleno ordinario con el primer punto del orden del día, que sería la aprobación del acta de la sesión anterior, de la sesión extraordinaria que se realizó el 24 de noviembre de 2023. En este punto, en el del acta, he apreciado que había un error aritmético, un error tipográfico, en el punto número 2, donde se llevó a propuesta de acuerdo la aprobación del presupuesto del 2024. En el apartado de la votación, textualmente, cito, tras detenido examen y debate del asunto, el pleno municipal, por mayoría de sus miembros, votan a favor los concejales del Partido Popular con nueve votos y votan en contra los concejales del Partido Socialista con tres votos. Es un error tipográfico, si os parece bien, simplemente se modifica, pasamos del 3 al 2, no, quedó aprobado igualmente, pero, en fin, se modifica para que conste como debiera y, nada, ¿alguna objeción? ¿A parte de esta? ¿Ninguna? Pues nada. Votamos la aprobación del acta de la sesión extraordinaria del pleno del 24 de noviembre del 23. ¿Votos a favor? Pues, por mayoría absoluta, ¿no? Somos diez hoy. Diez votos a favor. Se aprueba la redacción del acta del pleno anterior, la sesión extraordinaria del 24. Muy bien, pues pasamos al punto número dos, el punto de las resoluciones. Dar cuenta. En la legislación del pleno se repartieron las resoluciones de la número 25 de fecha 22 de octubre del 2003 a la número 64 de fecha 18 de enero del 24. Y la resolución de la que hay obligatoriedad de dar cuenta al pleno, que es la aprobación del expediente de modificación de crédito número 29, que se aprobó el día 28 de diciembre pasado en la modalidad de transferencia de crédito. Las comunicaciones. Muy bien. Las comunicaciones. El punto tres, comunicaciones oficiales. Se da cuenta de la comunicación de la Diputación Provincial en el número de registro 2051 sobre la concesión de subvención nominativa a los servicios sociales de atención primaria del municipio. Y el punto número cuatro. No, perdona, perdona. Vamos, muy deprisa. Bueno, pues nada, con esta comunicación que nos ha comentado la secretaria, pues el Ayuntamiento ha recibido una subvención por un importe de 71.748, que como bien ha dicho es para sufragar los gastos de los servicios sociales de atención primaria. Y al ayuntamiento se comprometía una aportación de 6.583, con lo cual el coste total de esta resolución es de 78.332. Pues nos damos por enterados y pasamos al punto número cuatro. Perdona, no hay que decir que se va a dar nada. ¿Pesan que hay que se van a utilizar? Eh, ¿qué es? No sé. ¿Quién tiene que lo ver? Bueno, pues nos ha puesto esto. Sí, nos gustaría que nos explicase cómo… Pues le he cedo la palabra. …cómo, qué se va a utilizar, en qué, porque supongo yo, para pedirlo lo habéis tenido que hacer, ¿no? Unos requisitos para que sean. Sí, aquí tienes en la documentación que os han hecho llegar, en el que tienes un cuadro de anexo y ahí tienes algunos gastos reflejados. Por ejemplo, pues el sueldo del trabajador, el sueldo del trabajador social, el sueldo del personal administrativo adscrito al servicio de servicios sociales, los servicios de emergencias sociales y el servicio de convivencia de ayuda a domicilio. Los tienes detallados con los importes correspondientes. Entonces, la ayuda para mantener ese servicio. Para sufragar los gastos del personal que atiende el servicio de servicios sociales. Te lo digo, no era por nada, simplemente que lo explicase porque el ciudadano mejor piensará que va a ser un incremento en ayuda para libros, para ropa, para… No, es para sufragar los gastos del personal. Eso es. Vale, sí, es que hay mucho contenido y va muy deprisa. Va muy deprisa. Tienes terminado muy pronto, macho. Oye eres protagonista. Tienes que disfrutarlo. Tienes toda la razón. Gracias. Vale, pues nada, lo he dicho. Nos damos por enterados y pasaríamos al punto número cuatro. Merche, acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local. Dar cuenta. Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local de la acción del pleno. Se da cuenta del acuerdo de solicitar a la Diputación Provincial la reconcesión de la asociación de la anualidad 2024 y de la obra del pabellón del Polideportivo Municipal. Y se da cuenta también de la aprobación de la cartografía realizada por el Ayuntamiento sobre las medidas de prevención de incendios forestales de aplicación en las urbanizaciones, núcleos de población, las edificaciones y las instalaciones situadas en terrenos forestales y en su zona de influencia forestal. Todo ello en base a la instrucción técnica de 23 de noviembre de 2023 de la Dirección General de Prevención de Incendios de la Generalitat. Muy bien. Explícanos. Sí, nos damos por enterados, pero apuntamos aquí que, bueno, por ejemplo, la primera de los dos acuerdos que se tomaron, pues el de la reconcesión. Sabéis que la obra del pabellón deportivo municipal está paralizada por el motivo de que cruza todo lo que es esa zona y el carril una línea de media tensión. Se hicieron los trabajos que se podían realizar hasta llegar al límite de la distancia con esa línea de media tensión y había que realizar los trabajos para soterrar esa línea. El ayuntamiento en el año 2021, con fondos propios, realizó una inversión de canalización para toda esa línea y, posteriormente, dependíamos de una licitación porque el importe de los trabajos superaba los límites que permite la ley. La licitación se puso en marcha y se adjudicó a un adjudicatario. Actualmente están realizando los trabajos, ya han implantado, me parece, que son dos apoyos y esperamos, según nos dijo el encargado de la obra, que a finales de este mes, primeros de febrero, la línea que afecta todo este tramo esté soterrada, con lo cual la obra del pabellón podrá continuar. Todo esto motivó que el responsable de la obra solicitara una paralización de la obra para no incumplir con los plazos y demás. El ayuntamiento, a su vez, renunció a la subvención otorgada para no incumplir los plazos y que generara un deterioro económico importantísimo en las arcas municipales. Y se vuelve a solicitar la subvención para poder continuar con la obra una vez que estén realizados los trabajos de asoterramiento de la línea. Ese por un lado. Y el segundo, si queréis que lo comente, para cumplir con las directivas de la Generalitat Valenciana en el tema de la prevención de incendios, se nos mandó una… A nosotros nos parece chocante, porque hoy en día, cualquiera que va a hacer una obra, va, mira la obra, por un precio, porque evidentemente las rotas de empresas también podrían un precio para quedarse la licitación. ¿No? Se quedó la que más económica sería, ¿no? Se quedó la empresa que ganó la licitación, obviamente. Entonces, torre atraso, nos viene a cuento, ya sabían que pasaba una línea de alta tensión por ahí. De media tensión. Ahora, ¿hemos perdido la subvención? No, no la hemos perdido. El ayuntamiento ha renunciado a ella para volverla a solicitar. Esto la hemos perdido. No, no, no la hemos perdido. Bueno, se ha evaporado. Se va… Se ha evaporado. Ya no está. Esa obra se va a ejecutar. ¿Quién va a pagar esa obra? Esa obra se nos va a reconceder una subvención. A ver, ya lo sabéis. Que lo pone ahí. Que ya lo sabéis. Claro. Claro, ¿no has leído esto lo que pone aquí? Reconcesión. Solicitud de reconcesión. Pero es que habrá que explicarse a la gente. Yo lo estoy haciendo como que yo… Lo acabo de… Échame, pero yo te estoy haciendo como que yo me ha dado la documentación dos días antes. Sí, como… Para que más o menos la gente se piense que nosotros venimos de esto que… Bueno, entonces se nos va a reconceder, supuestamente, porque tampoco lo sabemos cierto, ¿verdad? Cierto al 100%. Vale, va muy bien. Es lo que yo quería ver. Vale, como no lo sabemos, luego, si eso no ocurre, o la obra se paraliza, la tenemos que pagar nosotros. ¿No? Vale. ¿Cómo, sabiendo que la línea de alta tensión pasaba por ahí, ha ocurrido esto? Porque la línea no ha aparecido de la noche a la mañana. De media noche. De media tensión. Pero paraliza. De hecho, igual, para las próximas elecciones está hecho. El pabellón. ¿O es que se busca eso? Es que no entiendo. Bueno, pues nosotros esperamos que a finales de este año octubre, a partir de octubre, noviembre y diciembre, esté terminada la obra. Bueno, pues el Partido Socialista, de uso, te esperemos que no tengamos que pagar esa obra, igual que pagamos la plaza de la Generalitat, que fueron y un y medio de euros. Ya, si quiero, es seguro. Vale. No tiene nada que ver la plaza de la Generalitat con nada. Esto simplemente es una reconcesión para ampliar los plazos de ejecución de una obra que va a financiar la diputación al 85% y que se va a hacer. Es que lo mismo, la Generalitat Valenciana, con el señor Gantz a la cabeza, nos dijo lo mismo, que era 100%, que van a pagar ellos. Y la pagamos nosotros. Bueno, no sé, ¿queréis que explique algo del segundo acuerdo que se toma en la Junta de Gobierno? Bueno, pues nada, lo que comentaba es que para cumplir con los requisitos del plan de prevención de incendios de la Generalitat Valenciana, pues se nos aportó una cartografía y el Ayuntamiento no estaba de acuerdo con esa cartografía. Se ha elaborado una cartografía propia desde el Ayuntamiento y se ha enviado a Valencia para que la tengan en cuenta. ¿Cuál era la diferencia? Pues no la sé, no sé si mi compañera de medio ambiente, que es la que lleva este punto. Sí, la diferencia es que ellos se cogen, digamos, el límite del municipio, entonces nosotros repasamos, de verdad no determina nuestro municipio y ellos habían cambiado el límite a otro sitio. Entonces nosotros medimos bien y les decimos que nuestro municipio termina aquí. El fallo estaba en el Llano de los Pastores, todo ese trocito de ahí, había una franja que no correspondía con nuestro municipio. Que es la que es de Alacar, ¿no? Sí, ahí hay un patín y para mí. Y entonces se ha revisado y se ha puesto donde está el límite correcto. Y todo eso es, como dice Jorge, por la prevención de incendios forestales en un municipio donde el 70% es terreno forestal. Pues necesitamos estar bien seguros en esa interfaz urbano-forestal, que estemos completamente de acuerdo donde termina nuestro límite para saber dónde podemos actuar y dónde no. Pues claro, tal vez en los mapas, pero de todas maneras la e-forestal tampoco. No, no, no. No hay res. ¿Directo a mí no hay res? No, no, ya, pero todo nuestro municipio sí. Y con tanta sequía lo peor es eso, que no esté bien... Pero se quedaban ya en los pastores foros o qué? No, era un trocito donde termina nuestro límite y donde empieza el suelo. Sí, ahí se produjo el emecer que Alacar termine de burro la garrafa, un troz y un atetor y al final... Era un follo también para pagar, igual la cana burro. Eso es, no, era ese trocito. Bueno, no es una... No, tampoco era tan... Como has dicho, no es una zona... No es una zona forestal, pero no es un... Bueno, es una zona forestal, pero es la que no abunda. Es suelo forestal, pero en la que no abunda la vegetación, ni el arbolado, ni nada de nada. Pero bueno, en definitiva, como para ir cumpliendo con los requisitos del plan local, Mónica tiene que ir haciendo actuaciones periódicamente, como la que se hizo, la deforestación que se hizo en Plata de la Graya, en el Cabezo, que además fue fundamental hace relativamente poco, cuando se ocurrió un incendio en Plata de la Graya. ¿Por qué fue el incendio al final? Está en... Se queda en investigación de la unidad de bomberos, Oscar. No tenemos información. Sabemos, estuvimos allí, pero hay una investigación abierta y normalmente no la comparten con nosotros. No se comparte. ¿Pero para qué sirve? La policía judicial, la Guardia Civil, bomberos cuando hace... No comparten esa información formalmente. Otra cosa es que, oye, pues podamos averiguar el día de mañana qué ha pasado o qué han intuido que ha pasado. Presuntamente no lo sé. No lo sé. Pero en fin, esa actuación junto con la que de momento ya hizo Mónica en Bonalba, bueno, son las dos primeras de otras tantas que anualmente tendremos que ir realizando. para cumplir con el plan. Muy bien, pues... Repasado el punto número 4, vamos al 5. El punto número 5 del orden del día, que es la aprobación de un error aritmético del presupuesto municipal de la anualidad 2024. Bueno, pues aquí, en este punto, al realizarse la carga contable del presupuesto, se ha detectado un error en el presupuesto de gastos, un error que simplemente es sumatorio, sumatorio en el total. Donde los importes de cada partida permanecen inalterables, variando únicamente la suma total del capítulo 3. ¿Vale? Como digo, es una rectificación simple y llanamente de un error aritmético. Como veis en la propuesta de acuerdo, hay un cuadro, ¿vale? Y en ese cuadro, debajo de la suma de cada partida, se figura el total. ¿Vale? Pues nada, aquí el error consiste en que se ha sumado dos veces el importe de 25.150. Con lo cual, el total del capítulo 3, en lugar de ser 65.400 euros, como consta en el cuadro, pasaría a ser 40.250. Por lo tanto, el presupuesto de gasto es menor del que figuraba ahí, pero vamos, es el real. ¿Alguna intervención? No. Es un error aritmético, un error de sumatorio. Muy bien, pues tenemos que votar, es una propuesta de acuerdo. ¿Perdón? Ah, sí, perdón. Sí, sí, que había otro error. ¿Porcia? Sí, sí. ¿Aparece que tiene error? Error, sí, errores humanos, errores formales. Pero el ordenador. Nada, simplemente que en el complemento de destino del puesto de secretario interventor, ¿vale? Figura el nivel 27, cuando el que corresponde es el 26, ¿vale? Es, ya está. Así de, también simple y ya no. Bueno, votos a favor, votos en contra, abstenciones, muy bien, pues por ocho votos a favor y dos abstenciones, se aprueba el punto número 5. Muy bien, pues pasamos al punto número 6, modificación de créditos número 1 del año 2024, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito. Aprobación. Bueno, pues nada, en este punto, entre la existencia de gastos que no se pueden demorar para los que no existiría crédito o sería insuficiente, pues se tienen que realizar dos modificaciones de créditos, como he dicho, en dos modalidades. ¿Vale? En la modalidad de suplemento de crédito, ¿vale? Para la partida de ANPAS se incrementaría, se suplementaría el crédito en 1.000 euros. En la modalidad de crédito extraordinario, para la asociación o el Club Rotarica en el Obre, se suplementa un crédito de 500 euros y en la partida de indemnizaciones 15.738, con lo cual el crédito extraordinario sería de 16.238. ¿Vale? Todos estos dos suplementos o créditos extraordinarios se financian con bajas por anulación. De los fondos de contingencia, una baja de 15.738, con 61, y del sueldo del secretario de Intervención del Grupo A1, una baja de 1.500, que suman los 17.238 de las modificaciones comentadas anteriormente. ¿Es bueno? Sí, lo del Club Rotary de Canelobre. El Club Rotary, Óscar, es una asociación que aquí en Bursot participó, por ejemplo, con la… ¿Es de gente de aquí o…? Sí, sí, sí. ¿Son de gente de aquí o de gente de fuera? Bueno, gente de fuera supongo que también habrán, pero en principio la directiva y demás es gente toda empadronada aquí en Bursot. Estos son los que organizaron la jornada de los ucranianos que hicimos el año pasado. Además lo hicieron muy bien, una jornada muy productiva y muy, en definitiva, bonita. Y, bueno, pues queremos colaborar con ellos y se les va a ayudar de momento con una partida de 500 euros. ¿Alguna cosa más? No. Muy bien. Pues nada, votos a favor de la propuesta de acuerdo a la modificación de créditos número 1 del 2024. 4, abstenciones y por 8 votos a favor y 2 abstenciones. Claro, tío, es que la tenemos aquí al lado y te piensas que es también de nosotros, tienes que ponértela allí. Claro, si te salen a juntar. Se aprueba la propuesta de acuerdo a la modificación de créditos. Claro, no te tienes que desencancar. Qué buena. Qué buena. Vale, pasamos al punto número 7 del orden del día, modificación de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana en el espacio público. Bueno, como sabéis todos, porque está en todos los medios de comunicación, en prensa, en todos los lados, en septiembre del 2023 entró en vigor la nueva ley de bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal de la Generalitat Valenciana. La entrada en vigor de esta ley derogó todas las disposiciones de rango igual o inferior que se oponían a lo previsto en esa ley. Con lo cual, es necesario modificar el contenido de esta ordenanza de convivencia ciudadana para que se adecue a esta nueva ley y se regule conforme marca el control y la tenencia de los animales. Muy bien, pues la propuesta de acuerdo sería… Bueno, ¿quieres alguna intervención al respecto? Ricardo. Bueno, pues con la entrada en vigor de la nueva ley de protección animal, se protegen mucho más los derechos de los animales, se modifican y además se encrudecen el tema de las sanciones, no solo de lo relativo a los animales, sino también de, te diría, casi del 70% de los artículos que están contemplados en la ordenanza que hacen referencia al respeto por las normas y por el resto de los vecinos del municipio. Se cambian algunos títulos, se cambian algunos capítulos en el nuevo texto, se incluyen todo lo relativo a la nueva ley de bienestar animal, tanto autonómico como estatal y, en definitiva, pues no sé, yo aquí me he hecho un resumen. Fernando estaba quizás a lo mejor un poco más puesto porque ha trabajado más el tema de esta ley. No, sigo, sigo, continúo yo. Vale, y pues por ejemplo, ahora va a existir una obligación de tener a los perros, a los gatos, a los hurones, todo lo que están considerados como animales de compañía, obligación de estar identificados con chip. Se prohíbe la cría en casas particulares y se prohíbe la venta de animales por internet. Hay una obligación de esterilizar los gatos antes de que cumplan seis meses. Prohibición de usar collares de descarga o ahogo para adiestramientos. Prohibición de que los animales vivan en jaulas o estén permanentemente atados. Obligación de que haya un seguro de responsabilidad civil, que actualmente, bueno, eso está un poco en el aire, eso junto con lo de los cursos de formación, que también creo que hacía referencia a la ley, ¿no? Eso ha quedado un poco en el aire y, bueno, pues esperaremos nuevas novedades para ver si entra o no entra finalmente en vigor, porque actualmente los seguros de los hogares cubren parte de los daños que puedan ocasionar las mascotas. Registro obligatorio de asociaciones de protección animal, adiestradores, criadores y núcleos zoológicos. Sacrificio cero por sobrepoblación, por comportamiento o por causas económicas. Ahora mismo las eutanasias se contemplarían bajo criterio de veterinarios colegiados. Bueno, en definitiva, eso es un pequeño resumen de las cosas que esta nueva ley endurece e incorpora. ¿Alguna cosa más? Que se lleve a cabo. Que se lleve a cabo. Que se lleve a cabo. Vale, pues con la entrada, sí, con la aprobación de la nueva ordenanza de convivencia ciudadana y una vez que se superen los plazos de exposición y demás, pues podremos hacerla efectiva. Muy bien, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza de convivencia ciudadana? ¿Abstenciones? Pues por ocho votos a favor y dos abstenciones. Se aprueba la modificación de la ordenanza de convivencia ciudadana. Muy bien, pues pasaríamos al punto número ocho, que es la modificación del texto regulador del precio público por la entrada y visita a las cuevas de Canelobre y al Museo de Música Étnica. Bueno, en este punto, el Ayuntamiento ha considerado realizar una actualización del precio público de la entrada de las cuevas de Canelobre y del Museo de Música Étnica, con el fin de actualizar los diferentes importes y conceptos. Tenéis en la documentación que se os ha facilitado informes de intervención, tenéis también informes técnicos económicos y, bueno, en resumen, en el cuadro anexo que tenéis, en el que figuran los costes directos, los costes indirectos, las amortizaciones, las inversiones y demás, pues en resumen, al final se propone modificar el precio público. Por ejemplo, los adultos en un euro, el precio actual es de ocho euros, pues se propone una entrada de nueve. Para los adultos con discapacidad el precio actual es de tres con cincuenta, se propone un precio de cuatro euros. Para los jubilados o los que dispongan del carnet llove, el precio actual es de cinco y se propone un precio de seis. Para los niños, el precio actual es de cuatro y el precio propuesto es de cinco. Y para los grupos, el precio actual es de cinco euros y se propone un precio de seis euros. Con estas modificaciones propuestas, se prevé en el informe técnico económico un incremento por el precio público de entrada a las cuevas de Canelura y el museo de sesenta y un mil quinientos un euros. Vale, recordamos que estamos hablando de un precio público, vale, que como mínimo debe de, es voluntario obviamente, el que quiere va a las cuevas y el que no, no, como mínimo debe cubrir los costes de un servicio y pueden producir beneficios para apostar por más inversiones, por cosas de este tipo. Muy bien. ¿Alguna intervención? Sí. Dime, Óscar. Aquí veo yo gasto de personal 176.176,12 céntimos. Voy a ello. ¿Es bueno? Sí. ¿Vale? Después, bueno, gasto de bienes corrientes y de servicios. 111.000 euros con... 101, sí. ¿Vale? 101, perdón. ¿Eso a qué es? Los gastos de bienes corrientes. Lo tienes aquí, espera, perdona que me sitúe. Estamos en los directos. La primera va a ir. No, es que, bueno, la premisa que cada uno tiene, claro, un grado. Tenemos aquí, Merche, esto detallado, la pregunta por los gastos de bienes corrientes y servicios. ¿Vale? Sí. Vale, pues en este punto, Óscar, por el que preguntas, pues tiene las reparaciones, mantenimientos, conservaciones, publicidades y propagandas, suministro eléctrico, que, bueno, como sabéis, en los últimos tiempos ha subido un montón. Tienes, por ejemplo, el mantenimiento de los extintores, campañas de patrocinios y de promociones, las primas de los seguros, suministro de vestuario del personal informador de las cuevas, material de oficina no inventarable, otros gastos financieros, arrendamiento de material del museo étnico, mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionados y también se recoge la partida correspondiente a la limpieza de esas dependencias, cuevas y museo. Eso es lo que son los gastos de bienes corrientes y servicios. Ahí tengo que decir que yo de vez en cuando subo a las cuevas a verlo y tiene un detallero bestial. No sé las impresiones donde las hacéis en ese tema, pero... ¿Puedes concretar? Pues mira, hay escaleras, tengo fotos, pero es que siempre son las mismas y las escaleras de dentro de las cuevas. Pero es que luego tiene las vallas, que cualquier día ya no es en sí el deterioro, que cualquier día se va a caer alguna persona. ¿Hablas de dentro? Claro. Pero es que fuera también. Fuera, cuando sales... ¿Dónde están? No sé. Están estos, bueno, chiquitos, ¿cómo se llaman? Cada uno tiene su medio conciente allí. ¿Vale? La parte de arriba que se vuelve a la escalera. Pero es que llevan años. Los azulejos rotos, los adoquines, la tierra de la montaña allá que llega hasta casi la parte de abajo. O sea, es que son varias cosas que... Por eso a mí me choca, porque yo sí que subo de vez en cuando. Yo, personalmente, o sea, vosotros... No sé. Y si subí es muy mal, porque esto es que lleva años y años. Yo, de hecho, he traído gente de mi partido bastante importante, vamos, detrás de Chimo Puig, y lo has visto y a mí me ha sabido muy mal. Que, ojo, porque se tiene que saber bien, puede decir, mira, lo que hace a la derecha, el Partido Popular en este caso, pero es que a mí me sabe mal porque las cuevas no son de nadie, son de todos. Bueno, por eso te lo digo para que tomes nota y a ver si podéis hacer algo, porque... Lo he apuntado. En fin, estáis gobernando y se os paga. Para eso. Y ya con lo demás, por ejemplo, aquí, amortización de inmobiliario material, 18.773,04. Esto te lo digo que me lo expliques, porque evidentemente con dos días no podemos dar abasto a todo el pleno. Si no, tuviese puesto ya preguntas concretas. ¿Cuál me has dicho, Oscar? Perdona. El de BASH, que por amortización, el inmovilizado... Jorge, la gaza, madre mía. ¿Te haces parecer? Vente así a Rubán Elwish. Y mi mujer óptica. Amortización del inmovilizado... Te refieres al punto 3, ¿no? Amortización del inmovilizado material, 18.006. Sí, aquí está detallado por anualidades. Las amortizaciones. ¿Pero hay que verificar? Desde el 2015... Ah, yo es que... No, me te había contado. Igual dijimos, diga. Bueno, que me está comentando que está detallado por anualidades, desde el 2015 hasta la fecha de hoy. Está detallado las inversiones que se han hecho en los últimos 10 años. Lo tienes ahí. El delglose de las inversiones también lo tienes. Por ejemplo, reparación del tejado antiguo del bar de las Cuevas, 21.780. Ruta turística, 13.000. Adecuación de escaleras, 10.000. Acondicionamiento de la fosa séptica, 16.000. Acondicionamiento de los aseos, 16.000. Adecuación de las escaleras, 9.300. Centro de recepción de visitantes de las Cuevas de Canelobre, 97.000. Aire acondicionado del centro de visitantes, 5.700. Y el acondicionamiento exterior de las Cuevas de Canelobre, 4.658. Pero todas esas cifras son 18.773, ¿no? Ah, mal asustado. Sí, sí. ¿Se entiende o por ser? No, Merche, la secretaria accidental ha realizado... Pero esto es un coste que se integra dentro del informe de costes que se realiza. Para la imposición del precio público y es el concepto que... Perdón. Y es el concepto de lo que es una amortización. Que, concretamente, ¿cuál es la pregunta? Está bien libre. ¿Por qué no coincide el importe de la inversión con la amortización? No, no. A ver, eso es el importe teórico que cada anualidad se destina durante la vida de la inversión para, finalizada la vida de la inversión, tener sustento para poder reponerla, si es que se quiere. Simplemente eso. Yo le aplico con tantas cosas que no hay simplemente eso, de que me lo aplique la amortización del inmovilizado material. Ahora, si tú, usted, me diu, es que yo... Es que hace yo el informe, simplemente dice... Perfecto, me parece perfecto. Pero yo simplemente, este día, que me aplique, no que me ayude. Si yo voy a querer ayudar, la voy a demandar. Pero yo diría simplemente que me aplique. Vale, pues como... Igual ha sido tú. Sí, pues nada, lo que está comentando Merche es que se hace un cálculo de los 10 años. Bueno, en este caso... Creo que es hasta 2022. Pero no era... No, pero era muy simple menazo. No, creo que... Dime, ¿cómo? Sí, no, que digo que las inversiones las tienes detalladas en el cuadro en 10 años, a lo largo de los últimos 10 años, de 2015 a 2024, y el desglose de las inversiones que se han realizado. Pero el coste de la amortización está calculado hasta 2022. Digamos que todo... Que se referencia a todo ese ejercicio que la última legislación ha aprobado. Eso es, ok. Bueno, pues... Estamos realizando. Pues esos 18.673 corresponden a lo que amortiza el ayuntamiento anualmente en base a las inversiones que se han realizado durante ese periodo de años que está en el cuadro. Muy bien. Y se tiene previsto casi medio millón de euros. ¿Qué ingresos? ¿Cómo? ¿Casi? ¿Ingresos previstos? ¿460.000? Sí, bueno, en las cuevas de Canelobre, sabes que generan un importe importante de ingresos para el ayuntamiento. Lo tienes también ahí detallado en el cuadro de precios. Haciendo sufrir. Teníamos aquí 463.000 euros previstos de ingresos por las entradas a las cuevas y al museo que se van a incrementar en 61.500 euros más. Entonces, sí, sacamos adelante esta propuesta y espero que sea que sí. No obstante, he apuntado lo que me has dicho, Oscar. Las cosas que dices que has visto en las cuevas, recientemente sí que se han arreglado azulejos en las escaleras que dices de los locales comerciales. Eso se ha hecho hace poco, puede ser que hayan más. Es una instalación que tiene muchos, muchos años y obviamente pues hay que... Sí, pero curiosamente la que le he dicho yo, la de dentro de las cuevas de Canelobre, que son... ¿Dentro de las cuevas? Son pepinazos. Sí, quizás lo maten. No, no hay quizás. ¿Cómo que no hay quizás? No hay quizás porque son... Lleváis ya 17 años y entonces, si fuese de 4 años, 4 años entra uno u otro, despiste, vale, pero no se puede tener despiste. No, no, si despiste no hay. En 17 años lo que hay es que luchar diariamente con las características que tiene una cueva. El tema de humedades, el tema de las goteras, el tema de... En fin, cualquier mobiliario que haya dentro de las cuevas, Oscar, sufre. Sufre a diario, sufre a diario. ¿Que se puede hacer mejor? Pues oye, pues seguramente sí. Nosotros hace poco reparamos una tanda de escalones. Que haya más que reparar, pues ya te digo que está apuntado, a partir de mañana... Todo hecho. Volver, ¿no? Todo hecho, ¿no? Lo que podamos hacer, revisaremos y se solucionará lo que se tenga que solucionar. Yo simplemente te digo que una cueva no es una mina de ocre, ni un barco. Un barco va a poner más de 40 años y están ahí, porque tiene un mantenimiento. Si tú haces mantenimiento, cuando te acuerdas, pues evidentemente el barco va a pique. Pero si tienes un mantenimiento, evidentemente, diario, esto funciona a la misma la vida. Solo es eso. Bien, bueno, pues para terminar con este punto, mantenimiento diario. Pues sabes que hay barandillas de metal que están recibiendo agua de las estalatitas a diario y pues es complicado que haya un mantenimiento diario. Bueno, pues debatido este punto, pasamos a votación. Votos a favor de la modificación del precio público de la CUAS y del Museo de Música de Mica. ¿Abstenciones? Pues por ocho votos a favor y dos abstenciones. Se aprueba la modificación del precio público. Vale, pasamos al punto número 9, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el ICIO. Bueno, pues nada, en este punto, vista la necesidad de adaptar las bonificaciones contempladas en la ordenanza fiscal reguladora que hay en vigor del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de este municipio, con el fin de adecuar los aspectos económicos de la misma que redunden en beneficios de la economía local, se trae la siguiente propuesta de acuerdo. Considerando conveniente modificar el artículo 5 del punto 5.3 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por motivos económicos, dado que redundaría de forma muy positiva en la economía municipal, se propone una nueva redacción con el siguiente texto. El texto actual en vigor, el apartado 5.3, dice que se aplica una bonificación de hasta el 90% del impuesto a cualquier licencia de obra mayor, cuyo destino sea la implantación de una actividad empresarial, industrial o comercial, que se ubique en el polígono industrial o en cualquier otra ubicación del término municipal de Busot, que haya obtenido la aprobación definitiva de un DIC, Declaración de Interés Comunitario o Instrumento Urbanístico, que proceda según el siguiente cuadro. Aquí tenéis un cuadro en el que pone, hay unos parámetros y entre 1.000 y 20.000 euros se aplicaba en el texto que está en vigor un 20% de bonificación, entre 20.001 y 50.000 una bonificación del 30% y entre 50.000 y 100.000 una bonificación del 75%. Bueno, lo que se trae a propuesta de modificación sería cambiar o modificar la bonificación del 90 al 75% del impuesto de cualquier licencia de obra mayor. ¿Otro error? ¿Perdona? ¿Otro error? ¿Aquí? ¿Te refieres? Sí. Ah, vale, vale. Y lo nuevo es este. Vale, vale. Bueno, pues nada, lo del 90%, disculparnos, se ve que es un error también tipográfico y es un error. Jorge, Ulleres, perdizarte el bebé. 75. No, no, aquí no solo es Ulleres, aquí lo pone. Aquí lo he leído bien. Aquí lo he leído bien. Tengo un pelo de roredo, ¿eh? Aquí lo he leído bien. Bueno, pues nada, el texto sería el mismo, exceptuando la instalación de parques solares según el siguiente cuadro. El cuadro permanece inalterado, ¿vale? Pero se exceptúa de esta bonificación en la instalación de parques solares. Vale. No sé si Pepe, como concejal de urbanismo, quiere aportar alguna cosa. Vale, bueno. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que si va a montar una planta fotovoltaica tiene un 75%. No. Aquí pone 75%. Estás exceptuado de la bonificación. No tienen bonificaciones. ¿Explantes no tienen bonificaciones? No, correcto. Eso es lo que modificamos. Lo demás queda... Vale. Todo inalterado. Lo demás queda un 20 y un 30. Sí, eso es lo que se aprobó. Eso está igual que estaba. Vale, vale. No se modifica nada. Simplemente... Entonces, para... Pero el implante fotovoltaica no hay... No hay bonificación. No hay bonificación ninguna. Vale. Pues nada. Pasamos a la votación de la modificación de la ordenanza del ICIO. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Ocho abstenciones? ¿Dos? Pues por ocho votos a favor y dos abstenciones. Se aprueba la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Muy bien. Pasaríamos al punto número 10. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del programa municipal de deportes y de la utilización de las instalaciones deportivas. Bueno, os resumo. Es muy sencillito. Sabéis que las escuelas de Canal Obre reciben anualmente multitud de visitas de empresas de promociones escolares, sobre todo, en torno a 5.000 visitas por periodo escolar. Por lo general, el 90% de estas visitas solicitan el uso del polideportivo municipal para quedarse a comer y no marcharse del municipio. Incluso lo solicitan cuando visitan, por ejemplo, cuevas y luego marchan a algún municipio colindante. Vienen a Busot y están en el polideportivo solicitando el uso y, además, firmando una declaración responsable en la que asumen la retirada de los residuos, recogida de papeles, en fin. Se comprometen a una serie de cosas para que la instalación esté en condiciones. De vez en cuando, los niños son niños, los monitores a veces no dan abasto, pues de vez en cuando esto no pasa y te encuentras con que la instalación ha sufrido más de la cuenta o que cuando el conserje vuelve para aperturar por la tarde la basura no ha sido recogida. En fin, lo que es en definitiva. La visita de estas promociones escolares nos supone que el personal que atiende la instalación tenga que repasar todos los aseos del polideportivo, porque, obviamente, de dos a dieciséis horas una promoción con cien escolares, pues casi todos pasan por los aseos, casi todos utilizan las papeleras, casi todos… En fin, pues suponen mucho más trabajo del que previsiblemente había y se propone integrar la ordenanza fiscal reguladora del programa municipal deportivo a estas empresas de promoción escolar que hacen uso del polideportivo municipal. Paso a leeros la propuesta de acuerdo, que también es muy sencillita y dice que en el supuesto de las solicitudes realizadas por las empresas gestoras de excursiones escolares para la utilización del recinto polideportivo municipal como espacio de recreo, se incluye en la ordenanza fiscal una tasa de cuarenta euros, ¿vale?, para grupos de hasta setenta y cinco usuarios. ¿Alguna intervención, alguna aclaración? ¿No? Si, como bien dices, comportamiento cívico, o sea que… No, no es que sea incívico, en alguna ocasión sí, pero no es que sea incívico, es que el paso de… bueno, perdona, si quieres continuar… Que ahora aquí vamos bien… Sí, dime, 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 las cosas… No, pero quiero decir… le quería decir eso, que si los comportamientos son así, porque son así, porque si traen esto al pleno es por qué ocurre, si no, no lo traen al pleno, o sea, si son incípicos, entonces se va a cobrar eso. Pues hombre, si es así, y como ustedes dicen, pues claro, tendrá que poner medio, porque eso es así, estáis aquí para adoptar cosas que os gusten y que… porque para eso gobernar, si no será muy fácil cobrar y echarse uno solo. Pues nada, para adelante. Muy bien. Pues nada, pasamos a votación de la propuesta de acuerdo de la modificación o de la inclusión, en este caso, de esta tasa para las empresas de promoción. Votos a favor. ¿Abstenciones? Pues por ocho votos a favor y dos abstenciones, se aprueba el punto número diez del orden del día. ¿Ya lo he dicho? ¿Sí? ¿Lo hemos dicho en la…? Sí. ¿Eh? No hemos dicho… perdón. Bueno, una… me están haciendo un apunte, no sé para… pues si no ha quedado claro, en el punto número seis… no, en el punto número seis, en el de la modificación de créditos… hemos comentado… ah, perdón, claro, no lo he comentado porque al darle la… al darle la… la… sí. Bueno, ya, pero no lo he comentado en pleno, se le pasa la… la información y ya… luego… me la he saltado y no me habéis avisado. Y si no habéis avisado. Sí, eh… bueno, habíamos hablado… me has preguntado por el club Rotary, me has preguntado por alguna otra cosa… bueno, eh… aquí eh… habíamos presentado la… la… la enmienda aplicación anual que era la cofradía de la mare de Deu. Ya está. Pues queda… queda aclarado que como hemos tenido eh… conocimiento de que en principio no… no se va a formalizar, pues la… sacamos de… de esta modificación de… de créditos. Bien, pues dicho esto, pasamos al punto eh… número once, ¿vale? Estamos con la aprobación… del texto regulador del precio público por la venta de libros y publicaciones editadas por el ayuntamiento de Usot. Bueno, no sé si Mari Carmen quiere… explicar algo o… Es que o la lea, la habéis leído por lo menos, la habéis leído por lo menos. Pero la habéis leído por lo menos. ¿Queréis que la lea o la explico? No, no, la explicará, la explicará. La explico. Vale, pues sabéis que hemos hecho el veinticin… el doscientos cincuenta aniversario de Usot como municipio y… claro, que estabas te vi. Y entonces hemos visto la necesidad de crear esta ordenanza porque pedimos que nos hicieran un libro con la historia de Usot y entonces hemos pensado en venderlo con un precio muy asequible porque hay mucha demanda. Entonces, está bien. Echamos mano y no podíamos hacerlo porque no tenemos una ordenanza concreta para esto. Y supongo que esta necesidad a lo mejor a lo largo de esta legislatura o de las próximas se puede dar también. Entonces, vamos a regularla como tal. Y simplemente era eso, una ordenanza nueva para si hacemos una revista, otro libro de Usot o cualquier cosa que la gente lo pueda adquirir. Supongo que está algo que estaréis de acuerdo. Ya, porque hasta ahora he visto que en todo os abstenéis, no sé. Y hay algo tan… Ya, pero no sé. Hay veces que… ¿Por qué? Porque es beneficio para el pueblo. No sé, he visto dos abstenciones aquí que me ha llamado la atención. Muchísimo. Muchísimo. No, no, es hasta ahí. Intentaba convencerte a que es algo… Bueno, pues algo que se crea nuevo en las ordenanzas. Dime. Nosotros, porque no solo soy yo. Nosotros, el Partido Socialista. Pero esto no viene de ahora. Esto viene ya de hace tiempo, desde que nosotros estamos aquí en el ayuntamiento. No entendemos tampoco, porque si es bueno para el pueblo, que no me dan la documentación, un mes antes o dos. Cuando tú no lo haces, para mí creo que escondes algo. Te estoy diciendo. Claro, eso va en el límite en cada persona. Yo no te interrumpiré. Mira que verdad. Que llevamos doce años aquí o trece y yo siempre he dicho lo mismo. No me gusta que interrumpéis. Pero ni a mí mismo tampoco. Yo no quiero interrumpirlo. Pero a ver si podemos llevarlo a cabo, que eso para mí es súper importante. Y para el ciudadano, más que no. Porque nosotros aquí, con el fervor de hablar y hacer el bien para el pueblo, mejor no nos damos cuenta. Pero el ciudadano, sí. Entonces, Maricarme, quería decirte que para nosotros no entendemos eso, porque no creo yo que hay ninguna razón. Para que cuatro plenos al año nos dé la documentación dos días antes. ¿Eso sabes? Venga, acaba. 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 Acaba con la retajila que siempre nos dice lo mismo. Si sé lo que vas a decir. Pues… Sigue, sigue. Dilo, dilo. Pues mira, te imaginaba con una bola de cristal y… Pero no. Te vengo a decir. Entonces, claro, si hacéis eso, cuatro plenos al año, un pueblo de 3.500 habitantes, bueno, me parece… O no queréis que nosotros hagamos nuestro trabajo, porque es muy importante la oposición. Ya sé que para vosotros no. Vosotros se hagan incórdia, porque hacéis lo que os dé la gana. Pero lo que es la democracia, ¿eh? La democracia y la Constitución, que mucho de… sobre todo el Partido Popular estos días, y llevan mucho tiempo poniéndose en la mano y nunca se la leen. Pues bueno, es que es súper importante para fiscalizaros. Pero por el bien de nosotros y de vosotros. Y no lo hacéis. No lo hacéis porque… No, es que la ley… La ley te dice un máximo y un mínimo. Y siempre… Por favor, estamos hablando. Yo no tengo prisa, ¿eh? Yo he venido aquí. Yo, evidentemente, yo cobro por pleno. Es irrisorio, pero vengo aquí y hacen mis trabajos. Vosotros cobráis un sueldo. No cobráis de pleno. Pero estamos hablando la señora concejal y el señor concejal. Entonces, les ruego el mismo respeto que tenemos los demás con hablar con usted, señora Nuria, con el señor José y con los respectivos concejales. Simplemente, si le parece bien. Pues gracias. Es lo que te estaba diciendo, María Carmen. Que nosotros, evidentemente, no nos da tiempo de coger ir asesores. Porque nosotros, claro, no somos raíste. No entendemos de todo. Y hay cosas que las tenemos que llevar a otros sitios del partido. Vosotros tenéis asesores. Vosotros tenéis asesores en el ayuntamiento para hacer las cosas. No quiere hoy yo… Perdón. Me ha salido un asesor nuevo. Bueno, perdón. Vamos finalizando. Sí, sí. Este debate que no tiene nada que ver con el punto a tratar. Este es el punto que está diciendo la señora María Carmen. Que no entiende por qué nosotros votamos en contra. No entiende. Pues lo estoy diciendo. Es simplemente eso. Yo no puedo votar a favor de una cosa que ni me la he leído. Porque no me ha dado tiempo. Con dos días. Porque esto es el fruto de tres meses. Vosotros esto… Mira, claro. ¿Los plenos, tú sabes cómo se preparan? Un momento, un momento, un momento. Un momento, por favor. Si es que si no… Sí, pero es que hay que limitar las intervenciones. Chicos, no interrumpíos, por favor. Si es que si interrumpíos, es que afinarmos la cuadrilla. Pues termina, venga. Venga, por favor, gracias. María Carmen, con esto termino. Nosotros esto nos gusta, evidentemente. Si yo no puedo votar a algo que mañana alguien lleve a juicio, me van a meter a mí también. ¿Tú no entiendes eso? Aquí hay cosas muy serias para debatir. Esto no es una guardería. Ni son cosas… A lo mejor para vosotros sí, pero para nosotros son cosas muy serias. Porque jugamos con el dinero del ciudadano. Y con lo que se va a hacer. Con sus aciertos y sus contras. Y ese es nuestro planteamiento. Y es tan lícito como el vuestro. Nosotros nos gusta gente que no está de acuerdo con nada que hacéis. ¿Me entiendes? Y yo tengo que representarlo. Yo no represento a los del Partido Popular. Mucho menos. Entonces, el mismo respeto que tengo yo… Ya, Óscar, pero esto no es un mítico. Esto no es un mítico. Simplemente… O sea, es que haces un mítico… Vamos a ir terminando, vale. Por favor, político. Si yo veo bien lo que tú quieres hablar, de verdad, y no quiero interrumpirte, pero es que a veces haces un monólogo. Es un mítico. Vale, María, ya está. Y entonces, pues ya está. Para eso el ciudadano… Pues nada. Ahora vamos a votación. Termino, termino. Y si no lo ves adecuado, pues votas que no y ya está. Vale, María, ya está. Yo solamente intentaba de explicar… María Carmen, venga, terminamos. Bueno, finalizo yo la intervención. Esta propuesta de acuerdo es esta. Vale, yo creo que esto te puede dar tiempo a revisarlo. Y nada tiene que ver, lo que tú estás exponiendo, Óscar, que puede tener sentido o no, el tema de la documentación y demás, que sabes que se cumple con lo que marcan los reglamentos, con traer al Pleno la propuesta de acuerdo para tener un precio público por cosas que edite el Ayuntamiento. Una cosa que no existía, ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo. Se trata de poner un precio público. Que no se juega con el dinero del ciudadano, como dices tú, porque esto es una cosa, es un precio público. Esto es el que quiere comprar un libro y el que no quiere no lo compra. Y ya está. ¿El libro quién lo hace? No se juega con nadie. Eso es otra historia. Uy, que lo paga. Además, termino yo la intervención. Así que nada. Dicho esto, pasamos a votación. ¿Votas a favor de la propuesta de acuerdo? ¿Ocho? ¿Abstenciones? Señor secretario, nosotros, que conste en acta, acreditamos nuestra abstención a la falta de tiempo para… De verdad, dos días antes la documentación y no nos dará tiempo a leerla ni tampoco saber asesorar. Bien, de todo en sí del pleno. Muy bien, pues nada. Las tenemos y votamos la abstención. Por ocho votos a favor y dos abstenciones, se aprueba el punto número once del orden del día. La aprobación del texto regulador del precio público de la venta de libros y publicaciones editadas por el Ayuntamiento de Busot. Vale. Punto número dos, que serían los asuntos de urgencia, que no los hay. Vale. Y pasaríamos al punto número trece. ¿Algún ruego? Sí. Pues tiene la palabra. Ruego… Bueno, esto ya lo he hablado con Alejandro, pero creo que es de constancia en el ruego de que se hagan más plenos porque pensamos que un pueblo de 3.500 habitantes o más, exactamente no lo sé, debería de tener más que cuatro plenos al año. Muy bien, pues ha anotado esta. Dinos. Ruego, se hagan las ordenanzas para circulación de nuevas tecnologías, patinetes eléctricos, que hicimos el ruego ese, porque sigue sucediendo los mismos incidentes. Muy bien. Al respecto de esto, Óscar, para el próximo pleno traeremos la ordenanza de los vehículos de movilidad personal, VMP. Pero, bueno, como sabrás, nuestro secretario nos dejó a finales del 2023. Merche nos dejó jubilados y disfrutando de su merecido descanso. Merche ha hecho un trabajo enorme porque, aparte de tener que asumir la secretaría del ayuntamiento, le toca hacer los informes económicos, financieros y los informes jurídicos. Le toca hacerlo todo. Así que no nos ha dado tiempo. Es más, la modificación, el punto número 11 de la estación del precio público de libros y publicaciones del ayuntamiento se hubiese traído en el último pleno del año pasado, pero por los motivos de la jubilación de nuestro secretario y de no dar abasto no se pudo traer y por eso se ha presentado hoy. Se ha presentado hoy. ¿Tienes algún ruego más, Óscar? No. Muy bien. Pues, anotados y pasaríamos al turno de preguntas. Vale. Yo tengo una pregunta, o varias preguntas. Pues adelante. Es sobre el tema de la redonda de playoma. El tema, perdón. La redonda de playoma. La redonda de playoma. Sí. La redonda de playoma. ¿Vosotros podéis explicar por qué? ¿Qué motivo tenías para ampliar aquí una redonda? ¿Qué motivo había para...? Sí, para poner una redonda de playoma. Pues el motivo era que cuando tienes una ubicación en la que hay un cruce con tantas opciones, normalmente... ¿Perdona? ¿Tantas opciones? Sí, tantas opciones. Tienes stops, cedas el paso, prioridades, cruces, giros a la izquierda, a la derecha, en frente... Bueno. Se construyen rotondas. Se solicitaron... ¿Qué ha solicitado? ¿Alguien se quejó o...? No, alguien se quejó, no. Fue una propuesta entre el ayuntamiento y la policía local. Vale. Se consensuó con una empresa especializada. Esto ya lo comentamos en... No. En un pleno anterior. Se consensuó con una empresa especializada en este tipo de actuaciones y se llevó a cabo. Bueno, entonces, ¿puede presentar una estatística o informe cuántos accidentes tenemos en este cruce en el último año, por ejemplo? Se podría solicitar, sí. Lo puede solicitar. También. ¿Quién era el diseñador de este redonda? ¿El diseñador? Sí. Pues... ¿Esta persona qué formación tiene? No lo sé. Tengo que... Te lo miro y te lo contestaré. No, apunta aquí. No sé el nombre de la persona, el diseñador, como dice... Alguien era el diseñador. El planificador. Ok. ¿No? Porque... Creo que sí. Porque eso son cosas raras. Primero tenemos una cosa de prioridad, después cambia con un señal de stop en una redonda. Bueno, ¿por qué no instalarse unos frenos de velocidad en esta zona, excepto porque está más barato de un redondo? Reductores, reductores de velocidad aterráneas. Eso. Se ha instalado uno, si no me equivoco. Y cuando hacemos en cada uno la zona, frenas un poco la velocidad en una zona de 30. Sí, sí, sí. Entonces los coches no están rápidos para tanto. Pues, por ejemplo, al fin no se ve... El acceso a la rotonda, cuando vienes del casco urbano para llegar a Playoma, es un ascenso... Es una llegada ascendente. Sí. Por lo tanto, supuestamente, los coches llegan decelerando, no llegan acelerando. Ahí no... Nosotros digo que es una zona oficial de 30. Normalmente los coches no están rápidos. Sí, además está señalizado. Habrá un cartel a la entrada de Playoma. Pero cuando pienses, los coches no llegan rápidos, demasiado, con 30. Cuando tienes este freno, es suficiente. Bueno, otra cosa es que podamos plantear si se considera oportuno meter algún productor de velocidad ahí. Sí. Bien, lo apunto. Porque en el momento tenemos ahí una redonda con una pol que necesita mantenimiento, necesita rellega, necesita borda. Esas son cuestas. Y pintura. Y pintura. Eso no entendemos. Porque seguramente existe una solución más parada. También lo vi en un día a Montaix, o los trabajadores, tres palos. Sí. El día siguiente se quita. Sí. Porque el autobús escolar no puede girar. El autobús escolar. El autobús escolar para, a ver, para rentabilizar el tiempo de paso por Bussot, ahí hace un giro en lugar de continuar hacia Plapartidors, por ejemplo. Sí. No es que no piensas cuando empiezas para pensar, montamos aquí en la rotonda, qué hace el autobús. No, sí se pensó porque cuando se replanteó la rotonda, y además esto no es ningún mérito nuestro, ni mucho menos, te lo digo así abiertamente, tuvimos la fortuna o la casualidad de que estando allí físicamente y replanteándola pasó un camión de una empresa de bombeos enorme. Sí. Entonces diría que era un tres ejes. Sí. Y se le paró a este chico y, oye, perdona, ¿puedes hacernos aquí dos giros? Y hizo varias vueltas a la rotonda, ¿vale? Entonces, se planificó y luego incluso se redujo el diámetro en 0,40 o 0,50. Vale. El tema del autobús escolar, pues bueno, el autobús escolar pasar pasaría si hiciera maniobras. Sí. Pero no es conveniente. Pero antes no necesitaría. Se planificó que pudiera volver o cambiar la ruta de vuelta hacia el casco urbano, en lugar de bajar por el Camino de la Porcha, hacia Plapartidors, pero al final se decidió, se decidió... Bueno, entonces, cuando yo entiendo bien, ahora el autobús necesita cambiar su ruta por una retonda. ¿Hasta más combustible? Bueno, también el problema que tenemos ahora aquí, porque no sé, es cada mes, tenemos aquí un camión, creo que he recogido los residuos de aceite y tanto, ¿no? Es un camión que llega una vez al mes para recoger aceite y todo. No, es... Sí, sí, este camión ahora está casi en la mitad, apagando desde la rotonda porque no hay sitio más para este camión. A ver, si no me equivoco, te estás refiriendo al ecoparque móvil del consorcio de residuos del área que nos corresponde. Antes de que estuviera la rotonda sí que venía un camión, un camión con volquete. Sí. Una vez que se hizo la... previa a la construcción de la rotonda, nosotros solicitamos, que eso está... Tengo que tener los correos electrónicos al gerente del consorcio, que debido a esta modificación que iba a haber en la planificación, en lugar de traernos un camión, trajeran una furgoneta. Y yo estoy casi seguro al fin... No, 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 el mes pasado estaba el camión, sí o sí. Pero bueno... Sí, yo... bueno, lo podría... de todas maneras lo comprobo y si es así como dices, lo vuelvo a reclamar, porque el consorcio dispone, aparte de los volquetes grandes, de furgonetas pequeñas. Eso, estaba bloqueando casi la mitad de la rotonda. La visita de este vehículo aplió más cada 15 días. Vale, son de este pinzado cada mes, pero bueno. Sí. Y mi última pregunta para este de la rotonda es... Tenemos ahí una farola, que está casi en la mitad de la acera. Y está justo en la curva ciega. Vale. El único que yo quiero es, antes montamos este farola, porque ahí son gente, con perros, con carros y tal, que están caminando siempre en la mitad de carretera. Ajá. Y cuando tú entras en este, en la dirección de Carasqueta, no lo veas nada. Cuando quieres te puede presentar la foto, te puedes, o ahora, desmontamos mínimo este farola. Pero, perdón, Alfie, ¿cuál es la pregunta? Yo quiero solo nosotros... es no una pregunta. Sería un ruego, entonces. Sí, perdón. La pregunta es, ¿puedes desmontar este farola? La contestación es, si es conveniente, sí. Sí, claro que sí. Luego me lo enseñas y... Sí, porque no quiero empezar a discutir. Tenemos en la mitad de pueblo farolas, torres, en la mitad de aceros. Y los gentes no pueden caminar, es otra historia. Para este es un peligro. Porque del otro lado tenemos también un señor que apaga con su coche de seguridad o algo y la entrada es limitada. ¿Y esto, Alfie, es en Carasqueta o en Maimó? Es la Maimó. Maimó. Vale. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Con respecto a las farolas? Sí. ¿Ya te has dicho como no? Sí. Bueno, yo verás que, como bien, ya nos lo necesitan para el pueblo y para las normalizaciones. Porque, evidentemente, esto es el humanismo, pero cuando se hace en una ciudad, se supone que el pasajero. Si tú tienes la valla, la tabla al medio, que mal, o sea, que no las propias más pasadas. Para el coche, imagínate una serie de ruedas con un niño, con su chiquita, pero es imposible. Es que, de verdad, es que eso daña los ojos. Y ahí sí que le puso, que verás, para poner cerrado con chapa y voy a estar. Y la policía pasa, como vosotros pasa, es que daña la vista. Daña la vista. Yo no sé, de verdad, 17 años, como vosotros tienes esa cosa. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que, ¿quién se dedica o quiénes se dedican a ver la arquitectura del pueblo? ¿O si las normativas se cumplen o no? ¿O no? ¿Hay alguien que hace eso? Pues yo creo, Óscar, a no ser que me corrija Pepe García, que no hay nadie específico que se dedique a eso y que sí que es un trabajo un poco de todos. Es decir, un poco de la policía, un poco de los operarios de servicios, un poco el trabajo tuyo o el trabajo mío o de cualquiera de nuestros compañeros, que pasemos, como dice Alfie, por un sitio y te apercibas que hay una farola mal colocada. Obviamente, las infraestructuras que tenemos en Busot, pues son, tienen muchos años. No sé, yo, por ejemplo, donde vivo, mi proyecto de urbanización de la Vida de los Patos es del 72. Pues sí, probablemente hayan farolas que a lo mejor estén mal colocadas. El presupuesto del ayuntamiento, sabes que es limitado, se pueden hacer cosas poco a poco. Cuando haces una renovación de alumbrado público, pues sustituye las luminarias, pero no cambias las columnas, porque no llega. La pregunta es, bueno, yo vivo en el casco urbano, ¿vale? Y una vecina, no es una pregunta, es un hecho para lo que tú me estás diciendo. Una criatura se está llevando a un banco y esa persona me dice... Perdona, ¿una criatura qué? Una criatura está pillando un banco y llevándose las rastras, ¿vale? Que estaba yo también mirándolo. Y una vecina dice, joder, macho, con la edad que tienen, fíjate cómo están. Cuando crezcan, nos tiran del pueblo. Lo que hay que hacer es eso, hay que ser valientes en política. Y, oye, las cosas hay que hacerlas. Pero por bien de todo, las normas están para todos, no para unos cuantos y para otros no. Hay que, tenéis que hacer política valiente, que eso es lo que estáis gobernando. Y para eso se os paga, hombre. Y tenemos gente al lado y detrás, señor García, igual que yo, vemos ahí el jardín destrozado. Y no pasa nada. Y si vemos a, es decir, que no ocurrirá, a Merche, la mujer tirando papeleras al suelo, pues oye, pues se le dice, oye, Merche, que aquí vivimos todos. Esto no se puede tirar al suelo. Ahí hay papeleras. O sea, Merche no crea yo que te va a agoniar y va a hacerte vudú. Hay que tener valentía política. Porque tanto yo he paseado por ahí, como seguramente el señor García habrá paseado por ahí. Nuria también, que le pilla cerca de su casa y se da cuenta que evidentemente la acera era así y la fue a hablar en medio. Sinceramente, yo, ¿por qué no estoy ahí? Pero yo si estuviese ahí, le guste o no la empresa que venga, o se hace las cosas bien hechas o no las hace. Se vaya a otro pueblo a hacer el ridículo. Pero en mi pueblo no. Es de verdad. Me duele de verdad porque yo también vivo aquí. Estás hablando de... En general. No estoy hablando exclusivamente de Fernando ni de Pepito. No, no. Estoy hablando en general porque es que lo vemos todos, de verdad. Me refiero a que esas cosas con inversiones nuevas no pasan. Pasan con las cosas que son antiguas. No, no, no. Una red alumbrada. No, no, no. Y nuevas. Farolas nuevas. Y nuevas también. Perdón, te interrumpo, pero tengo informaciones de vecinos que dicen montar nuevas farolas también en la mitad de aceras. No, Alfie, te estás aquí. Perdona. Puede ser que me equivoque yo o puede ser que te equivoques tú. Cuando hay una renovación de alumbrado público, se renuevan las luminarias. Sí, sí. Se cambia de vapor de sodio a LED. Pero no se modifican las columnas. Sí. Porque este ayuntamiento, con el presupuesto que tiene, puede hacer inversiones de un determinado importe. Pero sustituir columnas... Sí, sí. Sustituir es una cosa. Para montar nuevas ensumbres, como paldero... Pero que habéis puesto el lugar mejor en sitio para acortar la distancia, puede ser que hay de hecho local. No me suena a mí que las tengamos. Pero bueno, en definitiva, señales de tráfico que estén mal colocadas. Farolas que puedan estar, como la que has comentado, mal colocadas. Pues oye, poco a poco y con conocimiento, entre todos, pues se irán corrigiendo si corresponde. O sea que... Seguro que sí. ¿Alguna pregunta más? La calle peatonal, para ponerte antecedentes, la calle peatonal de calle San José, ¿vale? Hasta aquí están los cuatro cantones. Una vecina... Una vecina... Perdona. Lo que hace que está hecha la calle nueva de Audoquines. ¿Habéis hecho revisiones o se revisó que la empresa ejecutó bien la obra? Obviamente sí. Cuando haces una recepción de obra hay un control sobre la misma y hay un técnico que firma para que se pueda recepcionar la obra y darla por finalizada. La reclamación patrimonial a la que tú te haces referencia es un expediente que está abierto y que esperamos finalizar a corto plazo. Bueno, ya está. Si no tengo mal entendido, hicieron un presupuesto de lo que costaría la obra y se le ha otorgado o se le ha dado muchísimo menos de lo que valía la obra. ¿La otra tiene que financiarse la parte de ella o...? No, no, supongo que no. A ver, en el Ayuntamiento entra una reclamación patrimonial por unos daños, como tú has comentado, que pueden provenir de humedades o... Puede, no, viene, viene. Que viene, bien. Bueno, yo no lo sé porque yo no soy técnico, no lo sé. Entonces, nosotros, el Ayuntamiento... Lo que lo aplique, señor García, que es un tema. García es concejal de urbanismo, no es técnico de urbanismo, es concejal. Pero habrá llevado un tema, que es de la sociedad de urbanismo, ¿no? Sí, bueno, pero el tema de las reclamaciones patrimoniales los atienden los funcionarios y, en este caso, a partir del 1 de enero, creo que estoy yo como... Me han tenido una grandísima suerte de que me toque. Entonces, entra la reclamación patrimonial, se atiende, se consulta, se le manda un escrito a la empresa que realizó la obra, se le manda un escrito también a la empresa suministradora del agua y nos contestan. Una vez que nos contestan, se va resolviendo, se va avanzando, se contacta con la compañía de seguros del Ayuntamiento también, el cual tiene una póliza de responsabilidad civil y, como te he dicho, se va avanzando. Al final, pues, se reparará. De una u otra manera, espero que a corto plazo, porque eso es un camino que hay que ir recorriendo poco a poco. Pero si ya se le ha dado la aportación y es, vamos, es una tercera parte de lo que vale. ¿Se le ha dado la aportación? Yo no lo sé. Yo no lo sé si se le ha dado la aportación. ¿Se le ha dado la aportación? Yo creo que este es un expediente que está en el Ayuntamiento. Y que en cualquier momento el interesado lo puede ir a ver, pero ahora mismo no. Ah, como os dije que no. Yo pensaba que era que no. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que era que no. Te lo... Vale, vale. Yo ahora sí, no sé. Vale, vale. Lo puedo revisar y... Pues míralo a ver, porque me parece que, evidentemente, una rotura, tendrá un especialista, vendrán, tasarán... Y no creo yo que... Y te lo comento, vale. Pues muchas gracias. Y ahora le digo yo... Siguiente, perdón. Los que hicieron la obra de la calle, ¿tocaron las redes de agua de la empresa que suministra el agua? ¿De qué calle? Pepe García. Yo si me contesté uno, me dio a ver si me mareo. No, pero es que yo sentí que vendrán a hacer, ¿pero de qué calle es el agua? Está en Josep hasta Raval, hasta cuatro cantones, que es el obro que se le hace... En el proyecto de ejecución de la obra, en lo que es toda la red de saneamiento y la red de agua son todas nuevas, certificadas y con informes favorables, tanto de los técnicos municipales como de la dirección de obra y la empresa. Señor García, perdona, es que igual no me ha entendido. Estoy diciendo que si la empresa que ejecutó la obra, porque la red de agua es de Pusó, el pueblo del casco urbano, es de una empresa de agua, en este caso Mucha Vista, ¿no? Sí, te estoy preguntando. En este caso es de Mucha Vista. Pero hombre, no pregunte cosas que sabes, Oscar. No lo sé, no lo sé, yo lo estoy preguntando. ¿Me puedes contestar? Hombre. ¿Sí o no? La pregunta es que si la red de agua del casco urbano es de la empresa Mucha Vista. Vaya. A ver, la empresa de agua de Mucha Vista es la empresa concesionaria, concesionaria desde 1962 de la red de agua. La ley dice que la propiedad es municipal. Vale. ¿La empresa que ejecutó la obra tocó esa red de agua? Por supuesto, la puso nueva. ¿La empresa ejecutora de…? Vale. Vale. Entonces, si hubiese algún problema con esa red nueva que pusieron, ¿quién sería el responsable? Pues, perdona, Pepe, eso dependerá de los plazos, Oscar. Las obras tienen un plazo de garantía y dependerá de los plazos. Y, como te he dicho… A día de hoy, ¿quién sería…? Yo estoy haciendo tu pregunta. A día de hoy. A día de hoy, ¿quién sería el responsable? Pues, si ha pasado el plazo de garantía de la obra, pues, o la empresa suministradora de agua o el ayuntamiento. Y, en este caso, parece ser que al final se resolverá a través de la empresa, de la compañía de seguros del ayuntamiento. Si no se ha resuelto ya, que, como te he dicho, no lo sé, lo comprobaré. Y te lo diré. Vale. A veces, señor Moy, me da la sensación que sí que lo sabe, pero después no lo sabe. No, no lo sé. En este caso, no. Sí, está diciéndome ya la solución. Es porque sí que lo sacaste. Pero, bueno, no obstante, gracias, señor Moy. ¿Se podría dar el caso de que esté mal ejecutada la obra y esté toda la calle con humedades por culpa de una mala ejecución de la obra? No. Cuando queremos sí que somos cortos, ¿eh? Vale, pues, gracias. ¿Podría ir a hacer una inspección? Porque todas las calles tenemos más humedad. ¿Podríamos hacer una inspección? Pues, la respuesta es podríamos. Eso es lo que voy a saber. A ver. ¿Alguna pregunta más? Sí. En llano a los pastores. Sí. Yo, de verdad, cuando le incomodan las preguntas, sé que estoy haciendo bien mi trabajo. Es un borraje de placer. Bueno, eso es una... No, no está bien tuya. Eso es una opinión muy subjetiva tuya. Y no incomodan las preguntas, ¿eh? A lo mejor incomodan las formas. No es lo mismo, ¿eh? Muy igual. Pero, ¿siguiente pregunta? Es tu percepción contra la mía. En llano de los pastores, a la entrada, según viene de otro seguido, de Alicante, de mucha miel, o sea, hay ahí un... ¿Te has puesto...? Sí, sí. Hay unos... Sí, unos esqueletos allí de construcción, con unos pedazos de hierro allí de estructuras que nos han terminado las obras y tal. Y ya hace tiempo hice estas preguntas y las sigo haciendo porque, evidentemente, sigue el peligro ahí. ¿Tenéis algún plan o vais a ejecutar algo para que se vaya eso, se tire? No sé, algo para que ningún niño, que sabemos todos que tenemos niños y el que no, pues se puede hacer una idea. Oye, van por ahí y tal, y se pega al que se resbala y se clava eso, se puede matar. O sea, eso es un peligro realmente. Incluso para gente que pueda ir ahí a vivir. No sé, es un foco de... ¿Tenéis algún plan para erradicar eso, atajarlo, vallarlo, que no entre nadie? Ahí había depositado un aval, si no me equivoco, que se... ¿Eh, perdón? ¿Qué zona de allá? Es la entrada de la organización... Es la carretera de Vicente. Es la dirección de la carretera de Vicente. Pues es lo que os comentaba, que se iba a ejecutar un aval para ver si se podía, entre comillas, urbanizar o proteger esa instalación. Recientemente ha habido alguna empresa interesada en poder desarrollar esas Estas estructuras que hay eternas y a ver si hay suerte y salen adelante. Revisaremos la zona y si hay algo en lo que podamos aportar para asegurar si cabe lo que comentas, pues lo haremos. No obstante, es una propiedad privada. ¿Es una propiedad privada? ¿Tendrá que vallar? Claro. ¿Tendrá que vallar si es una promotora que no existe? Pues entonces ella no es privada, ¿no? Si no existe. ¿O de quién es? Un dueño, ¿no? Claro, eso tiene una titularidad. Tiene una titularidad que está judicializada. Bueno, yo de verdad. Que no ocurra nada, sinceramente. ¿Una pregunta más? Sí. Se han quejado los vecinos también del Playoma sobre el tema del agua de la fuente del Playoma, que creo que es dos mosis, ¿puede ser? Sí. Me acuerdo, es lo que dijimos por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Nos podéis contar qué ha ocurrido? Bueno, pues recientemente se tuvieron que cambiar las membranas de los filtros que hacen la osmotización y posteriormente se hizo una analítica previa a nosotros normalmente hacemos una desinfección de todos los depósitos de la red de agua municipal a primeros de año. Bueno, si no me equivoco, si no me corrigo en Uria, creo que está prevista para la semana que viene, ¿vale? Ahí se incluye la desinfección del depósito de salvitre, de los depósitos que hay en Placabesó, de los depósitos que hay en Cuadra de Canelobre, de los depósitos que hay en... Bueno, todos los depósitos municipales y hubo una inspección, me parece que fue la semana pasada o anterior, y dio por encima del rango mínimamente los electrococos, que no son los focitos, los electrococos, enterococos. Y nada, ya se ha desinfectado el depósito y ya se cumple con los parámetros exigidos por sanidad. Esa es la contestación. Pero, a ver, yo me lo he explicado, pero yo, a ver, yo esto, te lo digo, yo tengo en casa y tardo yo menos en repararlo que vosotros. Claro, tú tienes unos filtros así. Claro, claro, claro. Pero no puedes... ¿Puedo hablar, por favor, y pila así? Creo que te va a quedar más. ¿Pueda bien? Pues cuando te mire yo, por favor, me hablas tú, ¿vale? Es por lo que dices de la rapidez. No. Venga, no. No, mujer, eso no va a decir. Yo... Bueno, que continúa y... Os lo digo luego, le tardé uno a otro, sí. No tengo nada que hacer. Yo he venido aquí a esto. Está la porción de los papás. Yo tengo la presa, ¿eh? A ver, sabemos lo mismo. No se puede... Para mí, entiendo. Y el ciudadano, ¿qué se puede estar tanto tiempo? Puede estar una hora o dos. Viene el ciudadano, el que repara las... Estas cosas, la almosis, viene, lo pone y ya está. No se puede tardar tanto. Eso entendemos nosotros. Después, sí que es verdad que en el playoma, todo este verano que hemos tenido el problema del agua, pues sí que nos gustaría saber, que nos lo has dicho, siendo raudo veloz, sabiendo que te iba a preguntar por lo del playoma. ¿Qué está ocurriendo a fecha de hoy con el agua del playoma? ¿Qué está ocurriendo con el agua del playoma? A ver, si quieres te explico primero lo de la fuente, ¿vale? No se trata de rapidez. Se hace el mantenimiento de la fuente, se cambian las membranas, como tú las puedes cambiar en tu casa y yo en la mía, ¿vale? Se hace una analítica y se detecta la bacteria, el enterococo, un pelín superior a lo que es la normativa. Con lo cual, cerramos. Cerramos. Viene proaguas el... Creo que estás hablando del fin de semana pasado, porque es la última incidencia que ha habido. El viernes nos comunica proaguas la incidencia de esa analítica. Tenemos que cortar el agua para no tener mayores problemas. Se realiza la analítica y el lunes, cuando nos dan los resultados, que el resultado de esa analítica son 24-72 horas, como ya no hay rastro de la bacteria, se vuelve a dar el agua. ¿Cada cuánto hacen las analíticas? La de los sulfatos, como tú dices, cada 15 días. Yo he dicho las analíticas, no he dicho sulfatos y sulfatos. Pues vamos a ver, realizamos muchas analíticas. Que he dicho, como ya digo. Hay analíticas mensuales, dependiendo qué cosas, otras son trimestrales, otras son quincenales. Luego está, como bien ha dicho Jorge, el tema de la legionela y la desinfección de los depósitos, que la realizamos una vez al año. A lo mejor ese poquito, una vez al año, serían muchos infectados. Se hacen las revisiones que marcan la normativa. Ni más ni menos, se hacen las que marcan la normativa. Pero como dice sinceramente, un poquito de va, y luego me dice, no, para no hacer daños mayores. Claro, es que un poquito de mañana, un trozo de plazo. Oscar, en el momento que se detecta una incidencia, se soluciona. Entonces, ¿para qué vas a dar lugar a que esa bacteria vaya más y haya un problema grave? Porque este sí sería un problema más grave. ¿La causa? ¿Por qué se entra? Pues supuestamente, posiblemente, en el cambio de las membranas se contaminó. Es lo que no es, sí, no. O sea, son los escritos de sanidad, ¿vale? Entonces, a mí... ¿Qué empresa es esta? No, pero sí, sí, la que vamos a ver. Pero cuando se cambian las membranas, dice, ¿entran las bacterias o antes? No, no, ellos piensan que posiblemente es cuando se cambian las membranas... Ya, entran las bacterias. Sí. Ya, por eso te lo digo, ¿qué empresa es esta? ¿Los trabajan limpios o no lo sé? No, no sé si es que te lo estás diciendo. No hablamos sobre agua, ya, no hablamos sobre un mueble, ya, se hace un tánico. ¿Sabes qué quieres decir? Es un poco raro. Bueno, pues nada, se contaminó. Yo, yo. Sí, eso sí. Lo hemos solucionado antes posible. Bueno, para terminar con esta cuestión, dices que lo entiendes, Oscar, pero no lo terminan de entender. Aquí no sé, un ayuntamiento no cambia unas membranas como las cambias tú en tu casa o las cambio yo, que me acerco al centro comercial, la compro y la muento. No, aquí tienes que solicitar un informe, tienes que justificarlo, tienes que pedir un presupuesto, tienes que autorizar, ver si hay crédito en la partida para pagarlo. En fin, la administración es muy, muy lenta. O sea que ni raudos ni veloces, todo lo que se puede. Solo te digo eso porque el agua la bebes todo el mundo. Eso es salud. Si no fuese con eso, fuesen chuches, mira, cada uno de esas coma y las caries que me da al dentista. Pero con la salud de la gente no se acuerda. Y yo entiendo, que lo entiendo, no lo comparto, yo entiendo que tú le tengas que dar la vuelta todo lo que yo digo. Oye, me parece bien. No, no, la vuelta no. Luego la gente cuando pone una papeleta que la ponga. Pero yo te estoy diciendo algo así. Bien, pues pasamos. Tienes que dar salud. Pasamos a la siguiente pregunta. A eso también. Si la hay. Venga. Volvemos a la calle adoquinada, pero de… adoquinada, ¿no? A todas las calles del pueblo de Buzot, Cascu Urbano. Tuvimos el evento de las velas. Se mancharon todas las calles. A fecha de hoy siguen estando manchadas. Es vergonzoso. Pero, aparte de eso, se le añade que algún coche o un camión, no lo sé, deja una mancha de aceite o todo el recorrido. Hasta creo que está por aquí detrás, sale por ahí. Aparte de eso, aparte de eso, ya bastante, la empresa de limpieza se rompe la máquina, vete todo a saber qué, supongo que se lo ha roto, y llena de hidráulica, del líquido hidráulico, aceite hidráulico, toda la calle de detrás de la mano. Vale. Y mi pregunta es, llevamos ya más de un año, o menos de un año, me recuerdo lo de Sirius, cuando va a ser, pero creo que va a ser en agosto, ¿no? Bueno, agosto. Bueno, agosto, vais a hacer algo para limpiarlo, para quitar esa suciedad, porque cualquier persona que venga de fuera, por muchos murales que pintemos, y lucecitas, y rotondas, que no suben para nada, va a ver que, evidentemente, somos unos guarros. Porque la sensación que da es esa. Es que las calles que dan pena. Y no me vale que me digas, como la otra vez, que están limpiando, sí, en la primera semana, pero a ver que no salta, ya se ha olvidado. ¿Tenéis algún plan? Del casco urbano, periódicamente, baldeos con diferentes tipos de productos, desincrustantes, desengrasantes, higienizantes, desinfectantes, se estuvo trabajando con espátula y de rodillas, rascando restos de cera en todo el tramo que comentas. Obviamente queda, obviamente queda. Es muy difícil. Hemos hecho una prueba con una máquina de vapor, de vapor a altas temperaturas, para ver si es capaz de disimularlo del todo. Lo vamos a intentar, lo seguimos intentando. Te pregunto, ¿la habéis pedido responsabilidad a la empresa de limpieza, que fue la causante de…? Por el momento, no. ¿Por qué? Porque están intentando solucionarlo. En las calles de la gente del pueblo, no es suya, tiene que tener una responsabilidad, señor Jorge. A mí no me vale eso. Yo como ciudadano, a mí no me vale. ¿Me entiendes? La empresa no es mía. La empresa viene a hacer un servicio y se le paga. Si mancha, tiene que tener una responsabilidad. Como cualquier empresa, no es a todas. Pues nada, seguiremos trabajando en que puedan solucionarlo. Bueno, esa no es respuesta, ¿eh? Es la que te doy. Sí, eso sí, pero no es. Se me han quejado mucho también los vecinos con los aparcamientos del casco urbano. Yo, hoy mismo, viniendo hacia aquí, he visto… Voy a ponerme la foto para leerte lo que pone, que se ve que la gente no hace caso, ¿vale? Mira. Uno de los cartelitos que ponéis pone… Este solar es municipal. En rojo. Muy bien, ¿eh? Prohibido estacionamiento superiores a 24 horas. Ahí está. ¿Cuál es? Perdona. Todos. Sí, son todos. No, no, digo el solar. Eh… Pues aquí en el casco urbano. No te voy a decir cuál es el específico. Le deseo a usted una vuelta. ¿Una vuelta yo? ¿Que me dé yo una vuelta? Pues que salga de la policía. Joder. ¡Hombre! Eh, perdone, es que usted cobra. Es que usted cobra. Yo no paro, tío. Eso no es mi problema. Vale. Por eso le han votado. Que vale la pregunta. Bueno, la pregunta. Vale, la pregunta. ¿Qué pasa con el que se dedica a vigilar que las normativas de este casco urbano y del pueblo de Buzón se lleven a cargo? ¿Que qué pasa con el que vigila? ¿Con el que vigila? Con el vigilante. No, no. Venga, te lo voy a explicar. Venga, a ver. Bueno, concreta la pregunta, por favor. Venga, yo, Merche... Bueno, la señora secretaria puede ver el vídeo y sacarla de ahí del vídeo. ¿Nadie cumple las normativas de Buzón? Claro que sí. No, claro que sí. Se lo estoy diciendo yo que no. Pero, ¿eh? No estoy aquí diciéndolo. Es que para eso está el pleno, María. ¿O no te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta ahora que los plenos es para esa? ¿Qué quieres decir con que nadie cumple las normativas? Le estoy diciendo yo... Le estoy... Mira, aparcan en zonas amarillas. Le voy a decir... Se estoy dando datos. Desglósalo. Aparcan en zonas amarillas. Aparcan en la calle adoquinada, que no se puede aparcar porque no hay ni margen para pasar. Aparcan incluso en huecos, en huecos de calles, que hay bancos y ahí meten los coches. Aparcan, como bien ha visto usted, en solares que no se puede aparcar. Y ahora digo yo, ¿nadie se dedica a que la normativa, nadie se dedica a vigilar o a hacer que se juntan las normativas de este ayuntamiento? Sí, claro que sí. No, le estoy diciendo yo que no. No, pero eso es tu opinión. No es mi opinión, es que la ve todo el mundo, se me está quejando a la gente por eso. Entonces, ¿usted es todo el mundo también? No, no, yo no sé. Ah, bueno, igual que sí. Sí, yo lo que te puedo responder es que la policía es la encargada de fiscalizar todo eso que tú comunicas. Entonces, ¿la policía qué está haciendo en este caso? ¿Usted está diciendo a la policía que no está haciendo su trabajo? No, yo no, lo dices tú. Yo sí. El que lo dices es tú. Tú eres el que dices que la policía no hace su trabajo. No, perdona. Yo te digo que eso lo fiscaliza la policía. ¿Quién es el jefe de la policía? Y la policía no es omnipresente ni es todopoderosa. Tenemos un agente por turno para cubrir las 24 horas del día y en la medida de las posibilidades de cada uno de los agentes, pues fiscaliza eso en mayor o menor medida. Ya está dependiendo de los servicios que le vayan saliendo a lo largo de su turno. Ya está. ¿Usted me está diciendo a mí que la policía está totalmente politizada? ¿Está qué? Totalmente politizada. No ha dicho eso, eso lo dices tú también. Oye, está diciendo... Eso lo dices tú. Usted está diciendo que la policía hace su trabajo. No lo está haciendo. Ya se lo digo yo. Que no, que no, que yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Venga, Jorge. Yo no he dicho eso. Vale. De verdad. Yo entiendo que quiera darle la vuelta a lo que no se puede. Pero vamos. Ya. Mira, no quiero darle la vuelta. No quiero darle la vuelta a nada de lo que tú dices. Bueno, por ahí está la queja. Cuando usted quiera... Perdona, estoy hablando. Estoy hablando. No quiero darle la vuelta. Estamos interrumpiendo, está hablando con usted. Sí, pero... Está hablando con usted. Sí, cierro. Cierro, cierro. Vale, venga. Dígame, Jorge. Cierro. No quiero dar la vuelta a todo lo que dicen, ni mucho menos. Y además, creo que nos conocemos hoy bastante objetivo. Tú has preguntado que quién fiscaliza eso. Y fiscaliza a la policía. En las medidas de sus posibilidades. Y ya está. Ya está. Habrá días en los que perciban que hay un coche mal aparcado en un solar o en una calle adoquinada, que dices tú, y habrá días en los que a lo mejor están atendiendo una violencia de género o una papelera ardiendo y no puedan fiscalizar que hay un coche aparcado en el solar. Y ya está. Y ya está. Esa es la respuesta que yo te he dado. Ni he politizado ni nada de nada de lo que tú le has dicho. Todo eso lo dices tú. No lo digo yo. Siguiente pregunta. ¿Un agente por turno es suficiente para un pueblo como el de Moussot, de 3.500 habitantes? La respuesta es no. Bien, Pepe. Vale. Y como sabes... Sí. Perdona, no he terminado. Es que he hecho una pausa para coger aire. Y nosotros tenemos presupuestados para la plantilla del 2024 ocho policías. Pero, ¿cómo puedes garantizar este agente faena de policía? Porque la mitad de este agente que tenemos ahora no quieren quedar en Poussot. Perdona, Alfie, no he entendido... ¿Cómo puedes garantizar a estos nuevos agentes que tienen faena como agentes de policía en este pueblo? Como la mitad de agentes que tenemos aquí no quieren quedar. No tienen... No quieren quedarse. No quieren quedarse. No. Bueno, eso lo dices tú. A mí no me ha dicho ninguno que no quiera quedarse. Puede ser que no tiene respeto porque tú eres su jefe o algo, no lo sé. No, sí que tengo conocimiento de un agente de policía que planteó la posibilidad... Perdón. Perdón. Sí que tengo conocimiento, Alfie, de un agente de policía que planteó la posibilidad de una comisión de servicio. Es decir, irse un año a otro ayuntamiento y que viniese aquí uno. Y se ha quedado en stand-by. No tengo conocimiento de que los agentes... De hecho, no comparto esa opinión. No, por eso se hablan conmigo diferente. No lo respeto. Porque unos me cuentan... Bueno, nosotros tenemos presupuestados este año una plantilla de ocho policías. Señor... No, no, te voy a tener conocimiento de eso. Si hemos tenido una reunión hace veinte días. Señor Moy, no sé si se acordará usted que en los anteriores últimos años hicimos la misma pregunta y nos contestó lo mismo. No puede ser porque nunca hemos tenido ocho agentes presupuestados. No puede ser. Hemos tenido hasta siete. Miraremos las siete. Hemos tenido hasta siete porque, como usted sabrá, tenemos un oficial titular de la plaza en Busot que está de baja permanente. A expensas de que el INSS lo jubile permanentemente. Y es una lacra que tenemos ahí y que a causa de que no hay una sentencia firme no hemos podido solventar. Pero nunca hemos tenido ocho... Yo esto no te lo he podido decir. O sea, te estás equivocado. Te habré podido decir que se habían presupuestado siete, que son los seis que tenemos más esta persona que está de baja a falta de una sentencia. Y este año tenemos ocho. Siguiente pregunta. Vamos a tener que poner la sección de excusitas. ¿Para cuándo vamos a tener un retén de policía que no esté en una zona verde? Pues no puedo darte una fecha. Sí que hemos tenido una reunión con los miembros de la policía local. Se han hecho unas propuestas por parte de ellos. Nosotros hemos aceptado algunas cosas y se va a estudiar. De momento, lo que sí que te puedo adelantar es que se va a enviar una solicitud a Consellería de Infraestructuras. Antes se hacía de otra manera, ahora es más complicado. Se va a mandar un oficio a Infraestructuras de Carretera para solicitar la autorización del asfaltado de la zona en la que se encuentra actualmente el retén de policía. Eso va a ser esta semana que viene. ¿Están los planos hechos? ¿Para cuándo una infraestructura del retén de la policía local en condiciones para que puedan ejercer su trabajo? Incluso si se va de distintos sexos. Los policías son de distintos sexos. ¿Para que se puedan cambiar? ¿Para cuándo? Pues tampoco puedo responderte para una fecha exacta, pero sí puedo aportar que en la última reunión que hemos tenido con la policía local se ha comentado la posibilidad de incorporar unos vestuarios. Poco más. ¿Alguna pregunta más? Pues sí, la pregunta, pero como no puede comentar, ¿para qué lo hace yo? Bueno, tú me estás pidiendo que yo afine con los datos que son imposibles. Esos datos no te los puede dar nadie, vamos. Bueno, entonces... ¿Estás pidiendo fechas exactas? Puedes garantizar a este nuevo agente, este policía, si tienes un material que necesitan, como chaquetas, esposas... Todo eso lo tienen, al fin. ¿Que no tienen qué? Porque cuando me cuentan si tienen sus esposas propias o unas chaquetas de policía, la cual, que donde estaban anterior... No, no, yo te voy a dejar... Perdona, Alfie. Quizá por el micrófono, pero no termino de entender lo que... No, la cosa es, cuando me cuentan agentes, no tienen material como chaquetas, porque se usan sus chaquetas propias que tenían antes en otras policías locales, ¿Cómo puedes garantizar los nuevos agentes? Tienen sus ropas, tienen sus zapatos. Bien, pues... Ese es una policía, no hablamos, estamos en el siglo XIX y, pues, si tienes una palo y matas a un robo... ¿Sabes qué quiero decir? Te contesto. La policía local tiene una partida presupuestaria, como el resto del personal del ayuntamiento, para indumentaria. Y todo lo que solicitan, todo lo que solicitan y es consecuente, se les da. De hecho, llevan uniformidades nuevas desde diciembre, ¿vale? Que no sé qué agente o qué estás contando de que no tienen chaquetas o no tienen nada, porque todo lo que piden a través del oficial accidental en este caso, que es el que tenemos ahora mismo, todo lo que solicitan, siempre y cuando haya crédito disponible, lo tienen. Entonces, si no hay crédito, ¿no lo tienen? Bueno, acabamos de empezar una anualidad y el presupuesto de la partida de indumentaria está sin tocar. Vamos, es que es una partida que, en el caso de que se agotase, tiene créditos vinculables. O sea, que es que lo que estás comentando no lo entiendo, no lo entiendo porque... No, solo te digo, puede ser que hablan conmigo tipo 20, no lo sé. Bueno, pues pregunta a ver si la han solicitado o la han pedido. A lo mejor no la han pedido. Bueno, puede ser. Podría ser porque el presupuesto para esas cosas hay. Y como te he comentado, la policía lleva uniformes nuevos. Los habréis visto, ¿no? Sí, sí, sí. Varios, sí. Gracias. Muy bien. Pues nada, visto que no hay más preguntas, damos por concluido el primer pleno ordinario del 2024, dándole las gracias por la asistencia. Buenos días. Gracias. Gracias.